Hoy en día es muy importante ayudar a nuestros hijos con ejercicios que les ayuden a estimular la memoria. Pero, ¿qué ejercicios podemos hacer? Bueno, porque a usted le interesa, nosotros se lo contamos. Y nosotros también invitamos a nuestra experta en gimnasia cerebral, Milena Sandoval. Bienvenida como siempre. Muchísimas gracias, Penélope. Muy feliz de estar aquí. Y mira, no nada más estamos nosotras dos, sino que tenemos aquí a todos nuestros alumnos de hoy día que vamos a tratar de ver y probar su memoria. ¿De qué se trata, Milena, lo que vamos a hacer? Bueno, pues muy bien. A la memoria hay que estimularla y hay que ayudarle. Y hoy vamos a hacer un ejercicio que se llama Asociación Básica. El objetivo de este ejercicio es demostrar cómo a través de la técnica que yo les voy a enseñar, ellos van a mejorar casi que de manera instantánea la memoria. ¿Qué es lo primero que va a aparecer? Les va a aparecer un listado de palabras. Niños, ¿están listos? Bueno, les va a aparecer un listado de 10 palabras, ¿ok? Les vamos a dar unos segundos, comienza a leerlas y a tratar de memorizarlas. Así como cuando estudian en la escuela, ¿ok? ¿Tú se las vas mencionando o nada más las tienen que leer? No, la idea es que ellos las lean, así como lo están haciendo en este momento, que las están repitiendo en su mentecita, ¿sí? Ahí ellos las están aprendiendo. Y ya vamos a quitar las palabras, ¿de acuerdo? Para que ellos anoten cuáles palabras recordaron. O sea, este es el típico sistema que usamos cuando queremos aprender algo a través de la repetición. Y cuando estamos estudiando también en la casa, que estamos nada más leyendo y leyendo. Leyendo, leyendo, repitiendo, repitiendo. Ahora, ahora niños, ¿listos? Anótenme las palabras que recuerdan, ¿ok? A ver, vamos a hacer. Ahorita ellos van a recordar que es como tú lo decías. Normalmente así aprendemos en la escuela, pero yo siempre digo que no existe una mala memoria ni una buena memoria. ¿Existe memoria entrenada o no entrenada? Entonces, a la memoria tú le tienes que dar técnicas y herramientas. Ahora, el ejercicio consiste en que yo les voy a enseñar la técnica y ellos van a memorizar más número de palabras que como lo aprendieron en la primera, que es a través de la repetición. Ahora necesito que estén atentos. Va a volver a aparecer el listado de palabras, pero necesito que estén atentos porque yo les voy a enseñar una técnica de asociación, ¿ok? La primera palabra es el sol. El número dos son calcetines. ¿Por qué? Porque ¿cuántos calcetines tú usas? Dos, ¿verdad? Dos calcetines. El número tres es semáforo. Porque el semáforo tiene tres colores, ¿verdad? El semáforo tiene tres. Entonces, tres lo relaciono con semáforo. El número cuatro es carro. ¿Por qué? Porque el carro tiene cuatro llantas, ¿cierto? Entonces, por eso cuatro es carro. El número cinco es estrella. Porque una estrella, ¿cuántas puntas tiene? Cinco. Cinco. Entonces, el cinco lo va a relacionar con la estrella. Y el número diez son dedos, porque ¿cuántos dedos tenemos en nuestra mano? Diez. Entonces, aquí, Penélope, al otro lado están los números. Vamos a quitar en este momento nuevamente el listado y van a anotar todas las diez palabras que acabaron de memorizar. Ahora sí, como les acaban de contar la historia, acuérdense, ¿qué tenía cada cosa? Exactamente. El uno, ¿qué era el uno? A ver, váñamelo diciendo. El uno, muy bien. El dos, ¿qué hay dos cosas? Cines. Muy bien. El tres, ¿qué hay tres cosas? Semáforo. Muy bien. El cuatro, ¿qué hay cuatro cosas? Carro. Muy bien. El cinco. Sí. ¿Qué tiene cinco? ¿Qué tiene cinco cosas? Estrella. Muy bien. El seis, ¿qué hay en el seis? Ay, no, cuatro, cuatro, cuatro. El seis, ¿qué tiene unas paticas? Araña. Muy bien. Exacto. El siete, ¿qué tiene siete cosas? Arcoiris. Muy bien. El ocho. Acuérdense que no son pulpo. Exacto. El nueve. ¿Qué hay en el sistema solar? Nueve planetas. Muy bien. Y en el diez. Dedos. Muy bien. ¿Ves? Ahora sí, me quedé sorprendida, porque ¿qué es lo que pasó? Que ya tuvimos ahora, que vimos que de la manera normal, nada más te puedes acordar de cuatro, pero cuando tú los asocias, como nos dijiste, tuvieron todas bien, así que ¡Bravo a nuestros chiquitines! Mil gracias, Elena. Muchas gracias, Penelo. La técnica se llama asociación y tú la puedes practicar en casa y buscar esta clase de ejercicios en redes sociales y bueno, en mis redes también tengo muchos ejercicios para que estimules la memoria. Ahí está. Gracias. 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 Gracias.